He salido y estaba ahí parado Pero ya está, no hay que agobiarse Si es que estos días son todos igual No hay que agobiarse Abrazo virtual Pero cuando empieza a ser así como ya tarde-noche Es cuando me motivo para... Me pongo mucho más activa para hacer estas cosas ¡Buenos días! ¡Buenos días churris! ¡Es viernes! Me acabo de dar cuenta que es viernes Y estoy súper emocionada Aunque ayer hablaba con Isabela Y me decía, en realidad Ella también estaba súper emocionada Pero luego me decía, en realidad, ¿qué más das? Y es que todos los días son igual Y digo, ya, pero es que yo El fin de hago diferencia O sea, el fin de no estoy trabajando casi nada Y es como que hago las cookies Y pinto Y hago cosas que durante la semana no hago Entonces estoy muy emocionada de que sea viernes Aunque obviamente el viernes sí que sigue siendo día de trabajo Porque es entre semana todavía, ¿no? Pero es la puerta hacia el fin de Y es 15 de mayo Y son las 8 de la mañana Y nos hemos levantado hace nada Literal, hace nada Pero no pasa nada Nos pusimos el despertador a las 6 y media Para salir a correr los dos Y ayer Fra estaba súper cansado Mucho más que yo Yo estaba bastante cansada Pero Fra estaba ayer como, no sé, no se encontraba nada bien Como súper cansado Le dolía la cabeza fatal Y me ha dado tanta pena Cuando me ha sonado el despertador Le he mirado Y ni se ha movido O sea, es que ni lo he escuchado He apagado el despertador Y hemos seguido durmiendo Yo no mucho Estaba ahí como medio despierta Pero me daba mucha pena despertarle Y luego he pensado ¿Sabes qué? No pasa nada Ya va a empezar el fin de Podemos dormir hoy un poquito más Y ya Yo hago ejercicio aquí en casa Ahora cuando vuelva de sacar a Crunchy Me pican los ojos Uff Yo hago ejercicio ahora Cuando lo voy a sacar a Crunchy Y Y ya mañana O si no esta tarde Podemos salir a dar un paseo largo A correr O lo que sea Pero ya está No hay que agobiarse Si es que estos días son todos igual No hay que agobiarse En fin Me he despertado Lo primero que he hecho Es coger a Crunchy Y luego ponerme a leer Vuestros comentarios Del vlog que subí ayer Me estáis diciendo Que es el vlog En el que yo estaba De bajón Un poco En el que estaba desmotivada Y los comentarios Que me estáis poniendo Churros De verdad que os daría Un abrazo A todas y cada una de vosotras Porque es que de verdad No sé que haríais en vosotras Me estáis poniendo comentarios Que vosotras también Estáis pasando por eso Que muchas gracias Por haberos enseñado este lado Que eso Que os ha servido Que os ha ayudado Me estáis dando ánimos Eh Os adoro De verdad Mil gracias Abrazo virtual Como hago ahora Con mis amigas Que me dicen Te estoy mandando un abrazo Lo notas Pues igual Eh Me he despertado Súper contenta también por eso Porque de verdad Que es que sois lo mejor Y ahora Eh Me estoy vistiendo Tengo la Tengo el pijama aquí Y la Y los leggings puestos Me voy a ir a sacar a Mr. Crunch Y luego hacer ejercicio Otra cosa que os tenía que decir Es que he hecho un cambio En mi alimentación Un cambio No estoy usando sal No estoy usando sal O casi nada Estoy usando muy 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 poca sal Es verdad que nosotros No usábamos mucha sal Pero no sé por qué En las últimas semanas Hemos cambiado El chisme de la sal Hemos comprado otro Y sale muchísima sal Entonces como que no Lo estaba controlando muy bien Vale Entonces estábamos comiendo Como con mucha más sal Y no nos gusta eso Pero de todos modos Había ido como aumentando La cantidad de sal Que yo quería poner También a mis ensaladas Y tal Y no está bien No sé por qué Lo estaba haciendo en la cuarentena Cuando realmente No Y ayer Lo que me pasaba Es que me desperté Con Me desperté con El estómago Súper revuelto Y como con ganas Y Y fatal Y solo pensaba En la cena De la noche anterior Que había hecho Una ensalada de tomate Rúcula En plan más cositas así Y Y me revolvía el estómago Y tenía ganas de De vomitar Lo siento si estáis Comiendo Cuando he dicho esto Pero Cuando pensaba En esa ensalada Y me di cuenta Que es que no puedo Ya más Con la sal O sea No puede ser Así que no estoy echando Nada de sal También me lo notaba Un montón de las piernas Porque yo sufro De bastante retención De líquidos De hecho es como Mi gran Problema No es un problema Pero siempre os lo he dicho Que es algo Que en mi cuerpo Es lo que yo más me noto Y me noto muchísimo En las piernas Ese dolor De cuando te tocas En las piernas Cuando a lo mejor Has bebido menos agua O estás comiendo más sal Esa retención de líquidos Me mata Y me lo estaba notando Un montón En las piernas Y Fra me lo dice siempre No Porque Fra odia Que pongas sal Que pongas sal en las cosas Porque él dice Que es Obviamente Es verdad Que no es sano Y me lo dice todo el rato Últimamente hay un montón De sal en la comida Y no pongas tanto sal En tu comida No pongas tanto sal En tu comida Porque me ve que le he hecho Que es malo Que es malo Que es malo Y al final Ya ha sido mi propio cuerpo Rechazándola Así que nada Voy a sacar el pequeño Crunch Y ahora nos vemos Lo que nunca jamás me ha pasado En los tres años Que llevo viviendo aquí O sea He visto a los zorros Que hay Por Londres Eso sí que lo he visto muchas veces Pero nunca En la puerta de casa Del edificio He salido Y estaba ahí Parado Y me he muerto de miedo Por Crunch Y no por mí Porque Fra no para decir Tenemos que tener Mucho cuidado con los zorros Porque se pueden comer a Crunch Tal como lo he visto Me he quedado paralizada Me he dado la vuelta Y he ido por otro camino Porque hay otra salida Me ha dado un chungo Me ha dado como un yuyu Churris Todo el viernes Me lo he pasado aquí Y poniendo lavadoras Porque no habíamos puesto Ninguna lavadora Esta semana Así que Las he puesto todas hoy Y aquí sentada No se puede enseñar No se puede enseñar mucho más Que esto Un nuevo truco para el calor Es dejar la ventana abierta Todo el día en la habitación Y entonces cuando nos venimos a la cama Está fresquito Pero ahora me está molestando un poco La ventana abierta Porque estoy justo aquí en la habitación Estoy organizando Algunas cosas Que ya se han secado De mi ropa Y poniéndolas Y guardándolas Y poniéndolas bien Porque si no Se quedan aquí En la habitación Haciendo montañita Hasta que me dé Por guardar la ropa Y odio hacer eso Pero también Me fastidia mucho Guardar la ropa Entonces Lo voy a hacer ahora Porque estoy motivada No se por qué Pero cuando empieza a ser así Como ya tarde noche Es cuando me motivo Me pongo mucho más activa Para hacer estas cosas Así que lo voy a hacer ahora Vale churris He hecho la cena Así rapidito Y rapidito digo No por tiempo Sino porque no le tienes que dedicar Muchísimo tiempo Haciéndolo Pero sí que está en el horno Un buen rato He hecho batata rellena Al horno Y hacía mucho que no lo hacía Lleva queso vegano Por encima Luego lleva Espina Cachampiñones Calabacín Y cebolla Más o menos lo que había En la nevera Para usarlo Es de mis Comidas favoritas De cocina De aprovechamiento Para meter todo lo que queda En la nevera Y lo metes ahí Haciendo un rebujito Y está siempre riquísimo Y como estamos tan metidos Con nuestra lectura Viernes noche Y no vamos a ver película Lo cambiamos por libro Nos vamos a la cama A leer Pero no a irnos a la cama A dormirnos ya Sino a leer tranquilamente La verdad que leemos Como más cómodos en la cama Que aquí en el salón No sé por qué Cuando ya es de noche Y es sorprendente Porque sabéis que nuestros viernes Sobre todo los viernes de cuarentena Han sido viernes de peli Pero no nos apetece No sé No nos apetece Nos apetece Irnos a la cama Creo que han sido los últimos dos De irnos a dar un paseo largo Y hacer como intervalos Y descubrir sitios nuevos de Londres No nuevos necesariamente Pero estamos como descubriendo siempre como rincones Por los que a lo mejor pues antes Pues no paseábamos No pasábamos Entonces pues No descubríamos cosas así De bonitas O sitios que a lo mejor tienes Delante de tu cara Pero como están llenos de gente O lo que sea O vas con prisas O lo que sea No los ves Y nada Mañana Otro sábado de eso Y ya está Os iba a decir algo Churris Pero es que se me va a dar la pinza Voy a lavar los dientes Y voy a pensar Porque no sé qué os iba a decir O sea Sé que os iba a decir algo Bueno esto no os lo iba a decir Pero ya que estoy Os lo digo Día 2 Sin tomar nada de sal Añadida a la comida Y hoy sí que no he echado nada Ayer eché un poquitín 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 Hoy no he echado nada O sea que día 1 Oficial de 0 Pero día 2 De cambiar mi hábito con la sal Oye Y No era necesario ¿Eh? Y nada churris Ya estoy en la habitación Me estoy poniendo las cremas Y os voy a dar ya las buenas noches Mañana nos vemos para un sábado De cuarentena más Y nada Que buenas noches Y espero que estéis bien Mua 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 Mua